Hola amigos de Panorama UDC, soy Luisa Fernanda González y me encanta saludar a todos nuestros seguidores de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial, ya son más de 150 mil nuestros seguidores, así que los saludamos con mucho cariño y también a todos los universitarios en los diferentes campus de la institución. Vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Bueno, me complace saludar al doctor Isaac Uribe Alvarado, él es el coordinador académico del doctorado interinstitucional en psicología de la Universidad de Colima, pero es además profesor investigador de tiempo completo titular e integrante del núcleo académico básico del doctorado. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien Luisa. Me alegra doctor y bueno, constantemente ahí nos estamos encontrando todos los días en la facultad de psicología, ya tienes muchos años en nuestra institución. Sí, un poquito, casi 25 años trabajando aquí en esta universidad, en la facultad de psicología, con mucho gusto. Un poquito, toda una vida, ¿no? Un poquito. Ya vas para tus 25 años el otro año. Sí, así es. Bueno, pues maravilloso doctor y siempre muy activo al frente de este importante doctorado, una opción académica muy importante que ofrece nuestra institución. Háblanos un poco de este doctorado. Bien, bueno, con gusto Luisa. El doctorado interinstitucional en psicología tiene 15 años, este año cumple 15 años de haberse fundado. Este doctorado es un doctorado que constituye en seis universidades, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Colima, por supuesto, y la Autónoma de Nayarit. Somos seis universidades que en conjunto desarrollamos este programa doctoral que menciono hace ya este año celebramos, vamos a conmemorar 15 años de haber fundado este programa. Tuve el gusto de estar como profesor desde el inicio de este doctorado. Entonces, creo que es un doctorado muy, muy importante para nuestra universidad, en el que durante este tiempo se han venido formando profesionales de la psicología, al más alto nivel, debo decirlo, en la generación de investigación científica de calidad. Creo que es un doctorado que ha tenido durante este trayecto muy buenos frutos, han egresado una cantidad importante de psicólogas y psicólogos, muchos de ellos o gran parte de ellos se han integrado de manera exitosa a la actividad académica y actualmente han desempeñado funciones en la investigación, en la docencia, en la dirección y gestión académica también. Entonces, creo que es un programa que en esta universidad ha sido bastante exitoso. Claro, doctor, sin duda este doctorado interinstitucional en psicología refuerza el prestigio que tiene el plantel como tal en nuestra universidad y de cara a la preparación de profesionales en psicología a nivel nacional. Claro, el prestigio se ha ganado en esta facultad, en esta universidad, tanto por la trayectoria académica de profesores y profesoras, que es muy importante decirlo también, como por la calidad de los egresados que hemos tenido en este programa interinstitucional en psicología. Hablo un poco de los profesores, el doctorado cuenta con una planta académica que le llamamos núcleo académico básico de 38 profesores y profesoras, 38, todas y todos pertenecen al sistema nacional de investigadores. Todos del más alto nivel preparadísimo. No se puede integrar el núcleo académico básico si no se tiene ese perfil. Son profesores y profesoras con amplia experiencia en investigación en tres líneas principalmente. Una de ellas, la línea de investigación en psicología social, que se encarga de explicar la complejidad de los fenómenos sociales. Por ejemplo, las violencias, los procesos de organización grupal, entre otros. Otra de las líneas es que se trabaja en el ámbito del doctorado y que trabajan algunos profesores. Profesoras es la línea de la psicología educativa, en donde se explica, se genera conocimiento vinculado a los procesos de enseñanza, aprendizaje, deserción escolar, entre otros. Y otra muy importante es el área o línea de la investigación en psicología de la salud, que tiene como propósito promover acciones en beneficio de la salud pública. Que está muy, 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 digamos, tomó mucho auge también a raíz de la pandemia. Claro, a raíz de la pandemia se generaron líneas de investigación importantes que tienen que ver con este problema que padecimos de manera importante, que los problemas de salud pública tienen un componente comportamental. Es decir, no podemos hablar de problemas de salud sin hablar de comportamiento humano. Pues aquí en esta línea se trabaja generando investigación científica en esa área y las otras dos que mencioné. Doctor, el perfil de los aspirantes. Es importante que quienes estén interesados en acceder a este importante doctorado interinstitucional en psicología, sepan realmente si tienen el perfil para calificar. Bien, un aspecto importante es que las personas que deseen ingresar deben de ser psicólogos o psicólogas. Eso es fundamental, es básico. Además de eso, deben tener una maestría o un posgrado en una área afín a la psicología o en psicología. Son los dos requisitos importantes para poder aspirar al doctorado interinstitucional. Con eso, pues, iniciar todo el proceso de selección que se incluye en la convocatoria. Que ahorita vamos a mencionar el lugar. Bueno, sí, la convocatoria se encuentra en la página de la... Está abierta. Está abierta a partir de ahora, desde hace unos días. Está abierta la convocatoria y cierra hasta julio del año próximo. En mayo es la fecha en la que vamos a empezar a recibir documentos. Pero yo les recomiendo que... Que empiecen desde ya. Que empiecen ya a visitar la página de la Dirección General de Postgrado. En el link o vínculo que viene programas, doctorado, ahí viene el programa, la convocatoria completita del programa interinstitucional en psicología. Con toda la información que se requiere, incluyendo el perfil de la persona que aspira, de los aspirantes, de las aspirantes. Incluso el perfil de egreso, las características del programa, que son seis semestres, cuatro seminarios temáticos, seis seminarios de investigación. Y toda la información que se requiere, ahí viene en la convocatoria. Perfecto. Doctor Isaac Uribe Alvarado, muchas gracias por este tiempo que nos concedes aquí en Panorama UDC. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.